Acaban de confirmar que hay mucha posibilidad que se les pueda otorgar a Cacho Garay la prisión domiciliaria. Ha enfrentado muchísimos estados de salud y recién me contestan los abogados de Verónica Macías de que estos estarían dispuestos a otorgarle esa posibilidad. Que tienen que llegue realmente al juicio de condiciones y están viendo y hay argumentos para entender que lo que está planteando la defensa... No, todavía se está esperando. Hay unos momentos que tienen que ver con las pericias psicológicas que se le hicieron también a Verónica y para determinar y que el juez ya ponga una fecha. Igual lo que podemos agregar de este caso es que la verdad es que la justicia actuó rápidamente. En general es algo que no sucede. Porque acá denunció después de lo que sucedió y enseguida lo metieron en cruz. Hay algo también que... Es algo que no pasa, también eso hay que decirlo. Cacho Garay ya gozó de la prisión domiciliaria y se la revocaron justamente porque amenazó a Verónica. Así que hay que ver si se la otorgan, en qué condiciones se la puede ayudar. Lo que pasa es que los abogados de Verónica no tendrían problema. Lo que pasa es que es grande y si es complicado de salud, no sé. Y aparte porque, por eso te digo, yo primero le pregunté a los abogados de ella a ver qué parte iban a hacer ante esta posibilidad. Me dijeron, nosotros estaríamos de acuerdo que por ahí vaya a la prisión domiciliaria porque queremos también que él llegue a un buen estado de salud al juicio. Bueno, igual yo hablé con ella, ella está mal. Está re mal. Ella está mal, pero ella sigue mal. Yo hablo siempre, cada tanto, le mando un beso a Vero. Y la verdad que hay días, hay momentos que están mejor y hay otros que están muy, muy... Terrible lo que... Muy, muy caída, muy baja. No puede salir. Yo le di su pericia y ojalá que se conozca también cuando sea el juicio y realmente es muy fuerte. Lo que es muy impactante para mí, como Verónica, hay miles de cientos en la Argentina que no son conocidas. Como en este caso, ella empareja con una figura, como alguien, puede ser un hombre o una mujer, pueda tener esa doble cara. Porque en la vida, si ella no venía acá y yo conocía esta historia, me hubiese imaginado eso de Cacho Garay. Estás en el 7. ... ... ... ... ... ... ...